...para la música que hago, y esa música más que una situación comercial, es una forma de expresión del corazón, y mi corazón está en mi raíz, en mi carnazo. Entonces, qué bueno, esto es para mí lo importante, pero también lo dedico a todos los jóvenes que estén pensando en hacer algo con su vida relacionado a la música. Yo creo que es importante que vean cómo se pueden hacer las cosas, y cómo, digo, no que yo soy un ejemplo, pero sí me toca enseñar el camino a las nuevas generaciones, y así se puede, como dicen en el fútbol, ¿verdad? Nos vemos en el fórum el 17 de octubre, por segunda vez.